Cuba Información Hablamos del deporte cubano y hablamos de la utilización política contra Cuba y contra la revolución cubana del deporte por parte del gobierno de Estados Unidos. Se ha impedido la participación en la serie del Caribe que se ha celebrado en Puerto Rico a la selección cubana porque sencillamente no han querido dar las visas a tiempo al equipo de Cuba. Han dado mil explicaciones los organizadores pero finalmente se sabe perfectamente que las presiones de Estados Unidos y la conveniencia de los organizadores con quedar bien con el gobierno de Estados Unidos han hecho que sencillamente han pasado por el aro y no ha podido ir el equipo cubano. Esto recuerda aquel año 1966 el famoso barco Cerro Pelado, el gobierno de Estados Unidos se negó en aquel momento ya de manera directa y clara se negó a aceptar a una delegación deportiva cubana a los juegos que se celebran en Puerto Rico no dio las visas y entonces Cuba envió un barco con sus jugadores que realmente iban en una especie, bueno, pues de... en un acto de... casi de guerra, ¿no? De guerra patriótica y de defensa de su derecho a competir. Sí, estamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico que es una de las fiestas multideportivas, en este caso regional es parte del ciclo olímpico que termina con los Juegos Olímpicos el sucesivo, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y después las Olimpiadas Pues efectivamente, bueno, has mencionado algo es uno de los hechos históricos que están en la memoria de todo el pueblo cubano y de la memoria de los pueblos de la región porque Estados Unidos impidió, no quería que la delegación deportiva cubana participara en esos juegos, le negó las visas y Cuba envió un mercante, el Cerro Pelado que es uno de los barcos de la flota mercante cubana emblemático, histórico y la delegación cubana entrenaba en la cubierta hay un documental sí, sí, documental, se entrenaba en la cubierta se entrenaba en la cubierta bajo la amenaza, porque los aviones de Estados Unidos volaban rasante intentando amedrentar a la delegación cubana y se encontraron con un espíritu combativo, patriótico, revolucionario, extraordinario y a nado, muchos se tiraron llegaron al evento y participaron y quedaron en primer lugar o sea, la delegación deportiva cubana quedó en primer lugar eso fue un hecho histórico a pesar de todas las presiones a pesar de todos los obstáculos para que no participaran, incluso dentro de la competición también para que no ganaran fue algo tremendo bueno, está sucediendo ahora lo que vemos con la serie del Caribe la serie del Caribe es una competición profesional que tuvo su... precisamente en 1948 la sede o sea, el primer evento se celebró en La Habana y entonces ahora se va rotando le dieron la sede a Puerto Rico y lo que vemos una vez más que eso es algo sangrante para América Latina y el Caribe Puerto Rico nación hermana muy latinoamericana que está en una situación colonial lo que está lo que está lo que vemos es la situación colonial de Puerto Rico y eso hay que denunciarlo permanentemente hay que condenarlo donde no tiene autonomía es decir, hay una serie una competición deportiva que se celebra en un país pero el que decide en el caso de Cuba si puede participar no son los digamos los federativos o los el presidente propiamente deportivo de esa organización sino el departamento de Estado de los Estados Unidos no hay visa no pueden participar los cubanos y el el presidente de la cooperación esta profesional de béisbol del Caribe pues con excusa que no bueno excusa pretexto y Cuba no participa y sin embargo le dieron la el puesto de Cuba bien ganado se lo dan a otra a Colombia que casualidad dice que no había tiempo pero a Colombia sí la la cuestión es la siguiente ahí hay premios eh como competición profesional hay premios y no quiere la administración Trump de que esos esos recursos esos esos dineros vayan a mano de la federación cubana y del deporte cubano que es lo que es lo que se trata hay un hay un claro ha sido excluida Cuba de forma injusta y con un claro componente político hay que hay que recordar que para que y esto afecta no solamente a la ciudadanía cubana que quiere viajar a Estados Unidos sino también una delegación deportiva para solicitar la visa tendría que viajar toda la delegación a otro país exactamente y luego retornar o sea un absurdo completo cuando es un evento deportivo donde se tienen que dar las visas de manera automática bueno es increíble pero no solamente eso en la serie del Caribe yo leo aquí no se permitirá la entrada al estadio a personas que insistan en introducir letreros que violen el código de conducta es decir no querían que en la serie del Caribe hubiera letreros en contra de la gobernadora de Puerto Rico en funciones de los políticos de Puerto Rico que han llevado al desastre y a la crisis económica más brutal a este bueno a este país porque realmente debería ser un país con derecho de autodeterminación la política en el deporte no solamente contra Cuba sino también contra las expresiones digamos de la propia libre expresión de los pueblos si además yo creo que lo que estamos viendo contra el deporte cubano a estos niveles es un poco lo mismo que veíamos y que analizábamos en la primera mesa se trata de toda una estrategia dentro de una guerra en este caso yo creo que cultural también es decir veíamos cómo se estaban atacando a ciertos artistas por haberse sacado fotos o por haberse reunido con líderes de la revolución cubana bueno pues aquí el ataque va directamente a los deportistas y yo creo que una de las estrategias de fondo que está detrás de esto es una manera de llegar muy sibilina y muy sutil o sea sutil más bien en la manera de llegar a la juventud es decir si tú atacas a artistas cubanos si tú atacas a deportistas de Cuba en el momento en el que alguno de ellos diga o salga a hacer declaraciones en contra de Cuba achacando todo este tipo de impedimentos para que salgan al país y demás a la política cubana y no a la estadounidense que es la que verdaderamente está impidiendo todo este tipo de viajes y de conciertos en algunos casos o de competiciones a nivel deportivo lo que estás haciendo es indirectamente llegar a la población a la población joven cubana que normalmente los ídolos suelen ser o del deporte a ciertas edades suele ser o del deporte o del mundo de la cultura es decir estás intentando promover una especie de clima en el cual cualquier tipo de declaración pública que hagan estas personas que no necesariamente tenga que ser en contra de Cuba pero sí que puede ser interpretada por los medios de comunicación en esa línea o tergiversada sea reapropiada y lanzada nuevamente a la población cubana con especial ímpetu en la juventud yo me parece que igual es muy conspiranoico no lo voy a negar pero sí que es verdad que es una cosa que se ha llevado a cabo en otros entornos es decir es una manera de lastrar en sectores de la población que son jóvenes y que además están muy apegados a cualquiera de esos dos círculos el cultural y el deportivo y de esa manera están perpetuando una línea de entrada dentro del país no explorada en este sentido hasta el momento por lo tanto yo creo que todo esto se engarza en una ofensiva abierta que hay contra Cuba y que cada vez se intensifica más con políticas concretas pero también con estrategias en la de llegar lo veíamos hace tiempo cuando se trataban de implementar ciertos grupos culturales dentro de la isla y que estaban siendo financiados por Estados Unidos que lo analizábamos hace un par de años pero también lo vemos con el florecimiento de todos estos youtubers o todo este tipo de sujetos que desde Macamí están volcando un discurso muy concreto por lo tanto yo creo que sí que se está intensificando y se está llegando a unos niveles de actuación y de implicación muy difíciles de desentrañar porque claro no sabes dónde termina y dónde empieza concretamente lo que se pretende entonces en ese sentido yo creo que es muy interesante sigamos con la utilización política del deporte del béisbol también del béisbol por parte de la política de Estados Unidos contra Cuba hay que recordar leíamos una noticia de la detención de una persona en Miami no de la detención sino del juicio por tráfico ilegal de migrantes en concreto peloteros o sabéis boleros cubanos con destino a Estados Unidos a las grandes ligas bueno hay que decir hay que recordar qué es lo que pasa en todo esto hubo un acuerdo que ya se había firmado entre Cuba y las grandes ligas de Estados Unidos para que los peloteros cubanos pudieran fichar en esas ligas sin ningún problema el único problema cuál fue que en ese acuerdo había una pequeña cantidad que iba a la Federación Cubana de Béisbol para regalar sus instalaciones y entonces lo boicoteó en la Casa Blanca es decir lo anuló y hoy en día los cubanos que quieren jugar en Estados Unidos pues tienen que romper con las instituciones deportivas del país tienen que residir fuera del país tienen que renunciar a la ciudadanía y por supuesto tienen prohibido dejar un solo dólar en Cuba si bueno esto es parte de la guerra que tiene Estados Unidos una guerra absurda no ha obtenido ningún resultado ni lo va a obtener jamás contra el pueblo cubano pero esto contra el pueblo de la revolución esto tiene un componente político es oposición ideológica al sistema económico político social que nos hemos dado a los cubanos el pueblo cubano está en su camino libre soberano independiente digno combativo revolucionario y solidario Estados Unidos la pretensión es ahogar asfixiar económicamente a Cuba todo esto es parte de una política de bloqueo económico financiero y comercial pero también cultural o sea aquí está que el pueblo evitar por todas las vías que el pueblo cubano a través del deporte el pueblo la revolución del deporte de la cultura pues sigan alumbrando un camino diferente para los pueblos de la región entonces el obstaculizar o impedir que una delegación deportiva participe en un evento internacional en un país en una situación colonial como Puerto Rico busca también con la idea de desestimular a atletas que representan a su país y que quieren competir y probar su nivel en una competición importante profesional pero esta administración a la vez que rompe un acuerdo ya de la Federación Cubana de Béisbol con las grandes ligas de los Estados Unidos en la cual los peloteros cubanos seleccionados podían fichar con estos equipos de la gran carpa como se dice indudablemente que es el el mejor béisbol del mundo hay que decirlo pero de una manera donde no se vean obligados a romper con su país no se vean obligados a tener que ir a un tercer país a renunciar incluso a la nacionalidad y participar y probar su talento sus cualidades en ese nivel de béisbol pues no esta administración Donald Trump cortó esa rompió ese acuerdo y después la prensa dice escapan escapan claro ahora lógicamente toda esa ilusión de muchos jugadores de béisbol de Cuba que querían legalmente jugar en ese nivel pues la idea o la pretensión es que esa frustración derive en más salidas ilegales ahí está la prensa corporativa con ese foco ahí siguen escapándose del comunismo o sea el mismo discurso de siempre y es verdad que hay algunos que buscan la manera de salir de cualquier manera porque ya por la vía legal esta administración la ha frustrado que pasa con esto viene el tráfico de el tráfico de talento y es ahí esta noticia de que bueno hay un individuo de origen cubano de Miami que se dedicaba a trasegar el tráfico de talento y de seres humanos en este caso de peloteros hacia Estados Unidos vamos a ver en que termina todo esto porque no es el único hay más hay más que se han dedicado hoy una mafia se ha construido una mafia al calor de ese obstáculo de las distintas administraciones de Estados Unidos y particularmente de esta de que haya una normalización en las relaciones deportivas de las federaciones deportivas para que los peloteros cubanos puedan jugar si tienen si son fichados en ese nivel de béisbol al igual que peloteros de otros países es decir que está todo esto dentro de esta guerra absurda demencial de esta administración que lo que quiere bueno contentar a esa ultraderecha de origen cubano asentar en la Florida y garantizarse su reelección en las elecciones de noviembre de este año